¿Alguna vez han escuchado lo que es el grass jelly o jalea de hierba? La jalea de hierba o como se le conoce en el mundo anglosajón, grass jelly o leaf jelly, es una comida que se emplea tradicionalmente en la cocina china, así como la cocina del sudeste asiático. Es un tipo de comida cuya consistencia es muy similar a la mermelada o a la jalea, así como también a la gelatina. Esta jalea se hace a base de hierbas o de la hoja hervida de la menta, específicamente de una familia de la menta denominada mesona, con carbonato de potasio y es entonces refrigerada hasta que llega a la consistencia de jalea o gelatina. Esta jalea entonces se puede combinar con lo que es un sirope o diferentes líquidos sales como la leche para crear así una bebida refrescante, entre otras cosas. El grass jelly también contiene una pequeña parte de yodo que le proporciona un sabor leve. También puede ser mezclada con leche de soya para producir un líquido blanco lechoso con filamentos negros. Gracias a su textura versátil, además de su peculiar sabor, puede aportar a diferentes comidas y bebidas un sabor y una peculiaridad única. Y se estarán preguntando que por qué estoy hablando sobre el grass jelly. Eso es porque en un video anterior tomé una bebida hecha a base de este ingrediente, la mesona. Video que les dejo aquí para que lo revisen. Es un ingrediente con un sabor súper mega peculiar. Muy parecido a lo que es la soya, pero no tan parecido al mismo tiempo. Es un poco difícil de explicar este sabor. Además de eso, este ingrediente se usa de muchas formas y una de ellas es en forma de bebida. La gelatina de hierba se puede servir en una mezcla de leche, té o jugo. Las bebidas de jalea de hierbas suelen tener cubos o astillas de jalea de hierba para proporcionar un contraste sorprendente con los tés con leche de colores claros. Estas bebidas no solo son fáciles de preparar, sino también la gelatina de hierbas tiene muy pocas calorías. Buenas noticias para los que se cuidan. Además de poderse usar como bebida, también se puede usar en postres. Muchas culturas asiáticas cuentan con su propia versión de un tazón de postres de gelatina de hierba, lo que le brinda una variedad de recetas para elegir. La mayoría incluye una combinación de jalea de hierba, una mezcla de jarabe simple, leche y varias frutas diferentes. Algunos tazones de postres de jalea de hierba requieren ingredientes asiáticos populares como el mochi, que ayudan a agregar sabor y textura al plato. Otros ingredientes que se agregan comúnmente a los tazones de postres de gelatina de hierba incluyen melaza, frijoles, atzuki y leche de coco. Este ingrediente es muy popular en Asia y no lo es solo por su peculiar sabor, sino porque se dice que también tiene una gran cantidad de beneficios para la salud. Entre ellos se encuentra que es un antioxidante, tiene propiedades antibacterianas, es complaciente de dietas alternativas y ayuda con la indigestión. La gelatina de hierba es un alimento versátil que tiene el potencial de aportar una variedad de beneficios a su menú. La parte que se debe considerar es su peculiar sabor. Puede que sea muy popular en lo que es China y Asia en general, pero yo no creo que este ingrediente sea muy popular cuando hablemos de lo que es Latinoamérica. Eso debido a que tiene un sabor muy muy fuerte. Pero existen muchas personas en el mundo, así que meter todos en una misma bolsa es imposible. Así que cuál es mi invitación a que pruebes este ingrediente, me digas a qué es lo que te sabe y que me digas si te gustó o no. Este ingrediente pueden encontrarlo en diferentes supermercados o tiendas asiáticas. Ahí ya toca hacer un poco de investigación. Así que no siendo más, me despido. Aquí cumplí mi promesa que hice en mis videos que iba a hablar sobre este ingrediente. Sobre qué otro ingrediente desearías que yo hablara. Así que no siendo más, no te olvides tampoco de suscribirte, darle me gusta, seguirme en mis redes sociales, activar la campanita, todo ese tipo de cosas. Así que no siendo más, me despido. Mi nombre es Leo, este es mi bar y nos veremos en una próxima ocasión. Así que adiós. Yo no sé, esta bebida a mí me gustó y a la vez no me gustó. Es un sabor muy peculiar que tienen que probar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!